Hoy Hoy no sé por qué he vuelto a hallar La estrella que una vez dejé escapar Y estás aquí tal como ayer Y siento que en verdad jamás imaginé Que se pudiera amar en soledad Ven, déjate amar Verás mi bien Te juro que esta vez no será igual No dudes más y entrégate Bien sabes que mi piel se muere por tener El roce de tu piel Olvida ya mujer Perdóname Perdóname Y déjame entregarte un nuevo amor El daño del pasado fue un error Y que tuve que pagar Con tanta soledad Solo una vez más Perdóname Perdóname Que tengo en carne viva el corazón Perderte me ha dejado un gran dolor Y dame una noche más Para poderte amar Juro que esta vez no será igual Música Música Ven Ven No es tarde aún Para olvidar Las lágrimas Las lágrimas de ayer El tiempo que se fue Perdóname Ya nunca volverá Ya nunca volverá Te pido una vez más Perdóname Y déjame entregarte un nuevo amor El daño del pasado fue un error Y que tuve que pagar Con tanta soledad Solo una vez más Perdóname Perdóname Que tengo en carne viva el corazón Perderte me ha dejado un gran dolor Y dame una noche más Para poderte amar Juro que esta vez No será el cual No será el cual No será el cual No será el cual Gracias por ver el video